no mmm... no ah ah en... sí estoy en mi nota, hermano, ah ¡lo? ¿lo? 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 ¡lo? ¡lo? ¿lo? 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 ¿me foto por una foto contigo? eh... no, no me tomo... no me tomo... no me tomo fotos con cholas ¡lo? ¿lo? 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 no, cierto, no... así me gusta... así me gusta que me rueguen así me gusta que me rueguen la chola así me gusta que me rueguen ay ay, su dios, ¿no, mierda? ¿Dónde está? ay, déjate... no me tengo que soy chusco gente huele gente huele a sarna señorito